...en el tratamiento de la causa AMIA con la acusación de los fiscales Mellar y Barbarquia y también en lo que tiene que ver con su posición en relación a determinados... ...opiniones no son causales de especies políticos. Sí, pero tampoco son para discutirse en público frente a tantos otros problemas que tiene que afrontar un gobierno constitucional. Bueno, pero nosotros apoyamos al gobierno constitucional de Macri. No se puede soslayar en el análisis de que Cris A. Carrió es una de las personas que más lo ha defendido. Ahora, ¿qué pensarían ustedes de nosotros si ante la barbaridad que dice y para nosotros hace grabando, nos callásemos la boca? No, me parecería que sería justamente el momento de tener entrevistas privadas, al más alto nivel, tratar el tema, por supuesto, no dejarlo pasar, pero de ninguna manera hacerlo público. Bueno, son puntos de vista, no respetamos. Hoy, Beto, buen día, Alejandra Gallo, ¿cómo le va? Hoy algunos diarios, por ejemplo el diario Clarín, en una nota de Ignacio Orteni, entre otras, reflejan que algunos funcionarios del gobierno habrían dejado trascender que en la participación de Lilita Carrió esta noche en la mesa de Mierta Alegrán se va a cerrar la pelea porque allí pediría disculpas públicamente. ¿Esto cree que es así? No, yo sé, no puedo hablar por Lilita y no me parece que sea fano que se interprete a la doctora Carrió en un diario, pero bueno, veremos cómo transcurre el programa de esta noche. Lo cierto es que ella no quiere que se interprete que está disputando el liderazgo con el presidente porque esto no es así. Sí tiene un planteo en relación a un área del gobierno y calculo que lo defenderá desde ese lugar. Bueno, sí es un chiste, es un chiste desafortunado, ¿no? Y volviendo al tema, Oliveto, volviendo al tema justamente del pedido de juicio, ¿no?, al miniletro, ¿eso en qué instancia está? Porque se iba a presentar la semana que viene, después se aclaró que eso quedaba en stand-by, ¿hoy en qué situación estamos? El juicio político está relactado conforme a las leyes que establecen cómo se tiene que formular, está suscripto por los diputados del bloque y se va a presentar en los próximos días, una vez que, bueno, que se hable y se resuelvan algunas presiones que tienen que hablar los líderes del espacio. Oliveto, le quería hacer varias preguntas, en realidad, una tiene que ver con la aceptación de la renuncia de ayer, y de uno de los temas que usted le cuestionó a la Garabano, el que aceptó la renuncia fue Macri, no fue Garabano. El Garabano simplemente lo recibió ayer, y el que acepta la renuncia es un presidente. No, por supuesto, sobre eso. Entonces, pero están atacando, no están atacando a Garabano, están cuestionando Macri. Tiene que ver con el jury que está en el consejo, como se formuló el jury a Garabano, eh, perdona, jury a...